Por una vereda viene cabalgando José Antonio Se viene desde el barranco al medaglor de mangas En un verde criollo pa' lo largo del camino Con hippie, japa, pañuelo y poncho blanco de lino Mientras corre la mañana su recuerdo juguetía Y con alegre retorno y caballo pajareo Un vinagre de junio le besa las dos mejillas Y cuatro cascos cantando van camino de aburrías ¡Qué hermoso es mi chalanda! ¡Cuán elegante y garboso! Sujeta a la fina areanda de seda que es blanca y roja ¡Qué dulce gobierna el freno con solo cinta de seda! Al dar un quiebro precioso el crío yo veré ¡Oh, Santoño! ¡Oh, Santoño! ¿Por qué me dejaste aquí cuando te vuelva a encontrar? Que se uña y aro en mi acuerro carretos pala Con tu pocho de lino Y en las alas del sombrero Pero con los sabores De recuajar para ti Con la gruta y lleves desde tu sueño llorado Que nunca vaya en paz ¡Qué hermoso es mi chalanda! Con elegante y garboso sujeta la fina rienda de seda que es blanca roja Y que dulce gobierna el freno con solo cinta de seda Al dar un quiebro gracioso el frío yo me rever Oh, santuario, oh, santuario, ¿por qué me dejaste? ¿Cuándo te vuelvo a encontrar? Que se huye de carvermente un roncarreto en tu espalda Ojo tu pocho del libro en las alas del sobrero Quiero ver los llamados de recojar para ti cuando la gruna no llegue Luz de tu sueño morado, de tu caballo en marzo A quien le pasó, pero yo...